Música No vi salir de su casa Iba con rumbo a la letra Música Ya piensa que me olvidara y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron porque la miedo y lloran Música Música Sé que se arrepentirán porque me quieren a ti Uno de la sociedad me la robó por dinero Pero no puede comprar su amor por interior Y en esta iglesia Música En su pecho llamaban la pena de su traición Ve y me vestido de blanco y de negro su corazón